Hola Carolina, ¿cómo estás? Permiso, buenos días. Carolina Porta, ¿verdad? De la Fundación Corazoncitos. Es verdad. Porque se vienen fechas importantes para lo que tiene que ver con cardiopatía congénita. Sí, exacto. Este 14 de febrero para muchos es el Día del Corazón y bueno, para Fundación Corazoncitos es el Día de las Cardiopatías Congénitas porque así está estipulado internacionalmente, es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y bueno, por eso estamos celebrando este Día. Digamos que alguien que esté de ese lado no sabe qué hace Fundación Corazoncitos o no sabe qué es una cardiopatía congénita. ¿Qué es exactamente, qué abarca una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita es cualquier alteración que tenga lo que es el flujo o la anatomía del corazón. Hay más de 35 condiciones congénitas al corazón, digamos. Y bueno, una de las líneas en la que trabaja Fundación Corazoncitos es la detección precoz de estas cardiopatías. Exactamente. La Fundación en realidad trabaja con niños, niñas que la tienen. ¿Y qué importancia tiene la detección precoz? La detección precoz es un 100% porque un niño que tiene, un bebé que tiene una detección precoz, que tiene ya el diagnóstico en la panza de la mamá, va a tener una mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un equipo multidisciplinario que va a estar esperándolo cuando nazca. ¿Está? Que es muy importante porque a veces son niños que requieren una cirugía en los primeros días de vida, entonces, o seguramente una medicación. Entonces es bueno que siempre haya un equipo que lo esté esperando y por eso la prestal es fundamental que esté esta detección. Una de las cosas, uno de los objetivos del Día del Corazón, el Día de la Cardiopatía Congénita para Fundación Corazoncitos, que va a ser el 13 de febrero, ¿verdad? Sí. Es sensibilizar a la gente lo que es tener una cardiopatía, nacer o vivir con una cardiopatía. A ti te tocó muy de cerca. Sí, exacto. Es verdad. Contanos un poco cuál es tu experiencia y qué cosas quizás pueden faltar saber a la gente que por ahí no las conoce o nunca tuvo a alguien cercano que las tenga. Que le pasó lo que me pasó a mí. Exactamente. Que no sabía lo que era ni que era esto. Y bueno, nada. Lo bueno es tener una fundación a la cual acudir para informarse, ¿no? Para saber, bueno, qué es esto, de qué se trata, qué es lo que puedo hacer, qué no. No, se sabe que las cardiopatías congénitas no tienen cura, pero sí tienen una mejoría en el tratamiento si son detectadas. Es muy importante eso, ¿no? Que haya un acompañamiento desde el médico tratante, ¿no? En este caso podía ser un ginecólogo. Pero también desde una familia que haya pasado por lo mismo, desde una fundación que te pueda otorgar manuales en los que tú podés leer con un léxico bien entendible, qué es una cardiopatía, qué te vas a enfrentar y cuáles son los cuidados que vas a tener que tener. Claro, y también para el bebé o la bebita que viene, que es lo que decías muchas veces, en los primeros días de vida tienen que someterse a una operación, pero que quizás es la primera de varias operaciones, ¿no? Porque cómo son los primeros años de vida en una persona o personita con cardiopatía congénita. Y todo depende de la complejidad, ¿no? A veces las cardiopatías que más se detectan, digamos, son las que a simple vista para un médico que está haciendo una ecografía son más groseras, vamos a así decirlo. Entonces, esas son las más complejas. Esas van a requerir un atendimiento enseguida, digamos, del nacimiento, que puede ser a la semana una cirugía y la primera de varias, como tú decís. O si no, bueno, si es más leve, quizás no fue detectada en la ecografía estructural, se puede detectar por el control de oximetría neonatal, que ahora es obligatorio, que todos los bebés que se van de alta tienen que tener ese control de oxígeno en sangre. Y ahí se detectan muchas más cardiopatías que a veces en el grueso no se ven. Igualmente, la detección puede ser incluso estando en el embarazo, ¿no? Y el principio del embarazo, digamos, en los primeros meses. Sí, generalmente hay cardiopatías que a partir como de la semana 14 ya se empieza a ver, pero bueno, se hace un seguimiento y se pueden confirmar recién a partir de las 20 semanas de embarazo. Bien. El 14 entonces es el Día del Corazón y el 13 van a suceder cosas, ¿verdad? El 13 van a suceder cosas. ¿Qué cosas van a suceder? Este año lo festejamos un día antes. Vamos a estar ahí en la explanada de Trubil de 18 a 20 horas. Va a haber un grupo de una banda para niños que se llaman Canciones Peregrinas. ¿Es una banda para niños que es fabulosa? Pero realmente fabulosa. Va a haber un rincón infantil también. Y bueno, nada, va a haber un curso de RCP a cargo de UCM. Eso es importante, ¿no? Es importante. Es muy importante. Es una herramienta que todos debemos conocer y saber cómo actuar frente a algún caso de emergencia. Está orientada a adultos, pero aplicada a bebés y a niños y bueno, nada. O sea, cómo de alguna manera, RCP es básicamente hacer la reanimación a niños y a bebés. Sí, exacto. Que a veces es complejo y esos minutos, primeros minutos son vitales porque puede ser la vida o no. Entonces, está bueno saberlo como manipular y te puede pasar en cualquier lado, ¿no? En un colegio, en la calle, en donde estés. Sí, es que en realidad es muy importante y aparte generalmente los cursos son gratuitos, como en este caso. Es importante hacerlos y ya de por sí es importante hacerlos para las personas adultas. O sea, de un adulto a otro adulto, pero más importante porque es distinto hacérselo a un adulto que a un niño o a un bebé. Exacto. Así que en este caso, aparte, es gratuito para todas las personas que se acerquen. Es gratuito para todas las personas que se acerquen y está bueno también que los niños estén viendo un poco y también informarse de, bueno, en el caso de que vean algún compañero o amigo, lo que sea, en alguna situación, también un poco cómo hacer un primer auxilio, ¿no? Claro. Y ahora hablando de la fundación, vamos a recordar un poco primero cuál es la misión y la visión principal de la fundación y después quiero que me cuentes qué es lo que tiene pensado para este año, que la fundación siempre nos va sorprendiendo con algunas cosas. Sí. Bueno, la fundación somos un grupo de padres, de niños con cardiopatías congénitas, que unos están y otros ya no los tenemos. Tenemos un equipo médico asesor que aprovecho a contarte, el día de ayer se fueron a Estados Unidos, con esto que nosotros recaudamos siempre en el Mega Strogonoff. Ahí está el resultado del Mega Strogonoff del año pasado. Exacto. Ya van a estar en las redes todas las fotos y demás. Los médicos ayer se fueron a Estados Unidos, van a estar por tres semanas. Y bueno, nada, eso es un poco lo que aporta la fundación al día de hoy en lo que es capacitación, ¿no? Digo, tenemos otros planes que capacitamos médicos, vamos a tener en el segundo semestre del año. Y tenemos, por ejemplo, salidas al interior del país, ¿no? Acercar un poco, no nuclearnos tanto en lo que es Montevideo y salir un poco a darnos a conocer, a mostrar un poco lo que hacemos y en qué podemos ayudar a la gente. Y después tenemos la detección precoz y la ayuda a familias. Ahí está. ¿Qué es exactamente lo de la ayuda a familias? Porque toda la parte médica está bastante clara, el tema de detectar las cardiopatías, de tratarlas, capacitar a los médicos para que, de alguna forma, yo creo que en ese sentido o en ese rubro es bastante vanguardista nuestro país. ¿Qué sería la parte de la ayuda intrafamiliar? ¿A qué se refiere esa parte de la fundación? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de voluntarios que visita los dos IMAES que están acá en Montevideo, que uno está en la médica uruguaya, en el noveno piso, y en otro está en el sanatorio americano. Tenemos un grupo de padres que visita estos centros buscando las familias, aportando información, bueno, alguna necesidad de cualquier tipo. Tenemos apoyo psicológico también para esos papás o a veces algún hermano que lo necesite. Entonces, nada, buscamos acercarnos un poco a esas familias que a veces se encuentran con este diagnóstico y no saben mucho ni de qué es, ni de qué se trata, ni cómo apañarlo. Entonces, bueno, hacemos estas visitas semanales. Después también tenemos, lo que te contaba también, son manuales en los que los papás pueden leer fácilmente cuáles son los tipos de cardiopatías que hay, cómo es esa vuelta a casa, qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando llego a mi casa con mi hijo recién operado, qué es lo que tengo que tener cuidado o qué me tiene que llamar la atención. Y tenemos otro manual también que se llama el manual de los dientes, porque es muy importante en un niño con cardiopatía congénita que tenga una salud bucal muy buena. Porque una carie, que quizás para un niño que no tiene una cardiopatía es algo habitual, que va y se repara y demás, a veces se puede llegar a complicar para un niño que tenga una cardiopatía porque se puede llegar a alojar algo en el corazón. ¿Y eso tiene, o sea, es solamente con los dientes o tiene que ver con cualquier nana que se puede hacer a nivel corporal? No, no, es más bien, sí, cuidado bucal que es bien importante de que lo tengas. También estamos lanzando este año, es una novedad, yo sabía que novedades iban a ver porque pasa todos los años. Es una novedad, estamos lanzando el manual de duelo para aquellas familias que, bueno, que no han tenido... Es parte también, ¿no? Es parte también de todo esto, digo, tenemos muchos niños que están muy bien, tenemos otras familias que ya no los tienen, entonces, bueno, era una parte que también había que cubrir porque entendemos que es parte del proceso, ¿no? Es parte de acompañar, entonces, bueno, estamos presentando un manual de duelo para que, bueno, para que sea algo que se pueda, una herramienta más para poder llevar todo adelante. Algo que comentaste así al pasar y me gustaría detenerme un segundito, es en la ayuda que pueden necesitar los hermanos, porque siempre se habla mucho del bebé y de los padres y quizás los hermanos quedan un poquito rezagados, pero también necesitan. ¿Qué es lo que puede pasar con hermanos que en general son niños, ¿verdad? Son chicos, no estamos hablando de hermanos ni adolescentes ni adultos. ¿Qué puede pasar con esos hermanos? Y con esos hermanos siempre quedan, como tú decís, en un plano que a veces uno descuida, por así decirlo, porque entiende que son los papás los primeros afectados. Y en realidad esos papás tienen que tener una contención para poder contener a sus hijos también. Entonces hay que pensarlo un poco integral, ¿no? No solo los papás, sino toda la unidad de la familia, digamos, y atender a esos niños también que a veces se quedan con preguntas o, bueno, o con dudas. Y entonces yo creo que siempre poner una información adecuada para la edad puede ayudar mucho a ese hermano a sobrellevar mejor si hubo una pérdida o, de lo contrario, poder acompañar a su hermano que tiene determinada condición, que no puede hacer tal o cual cosa. Entonces la información siempre mitiga mitos, ¿no? De alguna manera quizás hasta el hermano que por determinada condición le saca atención de alguna forma, ¿no? Exacto. Lógicamente, pero hay que también, creo, de atrevidas, hacerles entender eso a los hermanos que son chicos también. Claro, por eso. Siempre en el contexto adecuado con la edad, informando, siempre es más sano para todos y para que todos lleven una vida lo más normal posible. Perfecto. Bueno, vamos a repetir entonces, hoy en realidad. Exacto. Finalmente, tenemos este día de las cardiopatías. Repetí, ¿dónde, cómo, dónde, qué va a pasar? Bueno, vamos a estar en la esplanada de Struvil a partir de las 18 horas, de 18 a 20, con canciones peregrinas para los niños. Va a haber un rincón infantil, va a estar el taller de RCP que es muy importante y bueno, nada, vamos a estar festejando, dándonos un poco a conocer y es un día de concientización y de festejo. Nada más y por eso lo dedicamos a los niños, ¿no? Que son los grandes protagonistas de todo esto. Canciones Peregrinas, que es una banda infantil, pero que a los adultos sí hay algo que nos hace divertirnos, así que vamos a ir todos a Struvil, la primera de varias, ya sé que te voy a ver varias veces este año por suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio de siempre, así que bueno, los esperamos a todos más.